Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Oye, Matilde, canté con mi palma, viva Un mediodía que estuve pensando, mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Y luego de pronto a mi pensamiento esa bella melodía Y como nada tenía, la aproveché en el momento Y como nada tenía, la aproveché en el momento